Por la acogida que tanto tú como la corporación me ha dispensado, a mí y a mi gobierno, y yo quiero trasladaros inicialmente el hecho que tenéis que tener muy claro que la Diputación es una institución cercana, es una institución amiga y es una institución que viene a intentar arrimar el hombro para que todos los acuerdos que en esta misma sala se van adoptando mensualmente o bimensualmente puedan dar sus frutos. Yo soy consciente de la situación dramática y difícil en la que esta crisis ha llevado al Padul y a todos los paduleños. Soy consciente porque es verdad que Padul era un pueblo que se había centrado básicamente en sus desarrollos prioritarios dentro del sector de la construcción y derivados y evidentemente a raíz del año 2007-2008 con el crack especialmente de la construcción pues ha puesto de manifiesto que el número de parados no es que se ha duplicado, es que prácticamente se ha triplicado. Pero me satisface mucho ver cómo la corporación, cómo el alcalde, pues ya plantean ideas, propuestas alternativas siendo conscientes que no nos podemos entrar a esperar a que vuelvan otra época durada en ese sector que al parecer, según todas las referentes que en este momento disponemos en el Ayuntamiento y en la Diputación, va a ser harto difícil. Creo que establecer un criterio cultural y natural de esta zona estratégica de la provincia de Granada es básico y es esencial y va a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración. El turismo rural, el turismo de naturaleza, nosotros vamos a poner en marcha, espero que antes de final de año, la Escuela Internacional de Turismo Rural y ahí me gustaría que Padul jugara un papel muy relevante porque es cierto que con esa laguna y es cierto que con la suerte que habéis tenido y que ha otorgado a este municipio la naturaleza, podéis establecer una fuente muy importante de riqueza para el pueblo. Igualmente, creo que en todas esas cuestiones gastronómicas, culinarias que nos habéis planteado y que llevasteis a Fitur, podemos también desde el Patronato de Turismo fomentarlas y auspiciarlas para que la gente las conozca. Muchas veces, yo he dicho que la provincia de Granada es un paraíso, es un paraíso plural. En cada rincón, en cada pueblo podemos encontrar cosas que no hay en otro lugar del mundo. Lo que ocurre es que la gente no lo sabe y como la gente no lo sabe, pues por eso no viene. Y ahí os vamos a ayudar mucho, alcalde, os vamos a ayudar mucho, concejales, para que podáis vender muy bien vuestros productos y todas las relaciones necesarias que tienen que haber entre las instituciones para que la sociedad granadina sepa perfectamente lo que es Padú. Padú no es un pueblo que está entre Motril y Granada. Es mucho más que eso. Hay historias, esculturas, gastronomías, tradición, naturaleza y eso, poniéndolo en valor, puede ayudar a salir del hoyo en el que nos encontramos. Y venimos a ser cómplices de sacar adelante al pueblo y a todos sus habitantes. Y venimos a ser cómplices de este equipo de gobierno, de este alcalde, de toda la corporación que me consta en este momento, se están entregando más que nunca, porque ahora mismo estar al servicio de los ciudadanos es muy importante. Ahora que la clase política está denostada y está en un momento difícil y cuando los ciudadanos dicen las encuestas hechas por las propias instituciones como la Universidad de Granada, el segundo problema de las andaluces es los políticos, tenemos que hacer gestos para demostrar que no solamente no somos el problema, sino que somos la solución. Y para eso, pues si hay que ayudar a unos empresarios, a emprendedores, a prestarles una nave para que hagan un producto y para que lo saquen al mercado, pues hay que estar. Y tiene que estar el ayuntamiento y tiene que estar la diputación. Y si podemos colaborar en la ley de dependencia, desde la vicepresidencia de la institución y su vicepresidenta frente en llevar a cabo políticas sociales, pues mejor que mejor. Y si podemos también darle un matiz, como he dicho anteriormente, natural, paisajístico y turístico, pues yo creo que poco a poco, pues nadie puede pensar que el problema que en este momento tenemos en Padur del desempleo lo vamos a arreglar en tres meses. Nadie con dos dedos de frente, nadie con sentido común lo puede pensar. Pero yo sí tengo muy claro que es posible poco a poco ir aportando soluciones. Pero yo en la política creo en algo que para mí también es esencial, que es la cercanía. Es verdad que esto podríamos despacharlo en un encuentro en la Diputación Provincial, con el alcalde a puertas cerradas, pero yo prefiero pasear un poco, prefiero ir a una empresa, prefiero conocer a toda la corporación, saludar a los funcionarios y que vean que realmente predicamos con el ejemplo y que no son gestos de cara a la galería y que son palabras que suenan muy bien en una intervención pública, pero que después no quedan en nada. Yo quiero que realmente se constate de que hay un deseo de tener esa cercanía y que hay un deseo de atender al ciudadano donde le compete, que es en su pueblo y que es en su empresa, que es en su pequeño comercio o que es en su pequeño terrenillo en donde está intentando sacar a su familia o él mismo adelante. Así que básicamente, querido alcalde y queridos miembros de la corporación, lo que vengo a trasladaros es que detrás de ese eslogan hay un sentimiento profundo de amor a Granada y a su provincia. Ese Granada es provincia no es un eslogan más que se pueda poner debajo de un letrero de un cartel. Eso pone de relieve que la provincia de Granada está en este momento en disposición de poder llegar al lugar que le corresponde. Y ahí ese esfuerzo tenemos que hacerlo juntos. No podemos ir separados porque además lo que nos está reclamando es la opinión pública. La opinión pública quiere soluciones, no quiere enfrentamientos. Una cosa es la crítica constructiva, una cosa es que cada cual tenga su derecho a su pensamiento y que hay esferas y momentos donde hay que expresarlo. Pero otra cosa muy distinta es que ahora mismo ahí fuera, en esa bellísima plaza del Padul, lo que está la gente es pensando qué soluciones están aportando la Diputación y nuestro alcalde y sus concejales para que nuestro pueblo vaya mejor. Y eso es lo que yo vengo a aportaros. Ese cariño, ese afecto, esa dedicación con unos recursos que todos sabemos. Y no voy a dedicar ni diez segundos, que son escasos, pues si lo sabemos. Voy a decir aquí que la arca municipal o que la arca provincial está en una situación difícil, pues si eso es público. No hay nadie ahora mismo en España que pueda decir otra cosa. Insisto, si no quiere engañar a la gente. Y yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí sentados, somos servidores públicos, somos hombres que estamos aquí por vocación y que estamos aquí porque queremos mejorar nuestra tierra y que por tanto hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y yo lo que vengo es a trabajar en esas cosas que nos unen porque haciendo eso, luego el tiempo nos dará la razón y nos dará los resultados. Y el resultado es que Padul tiene que ser, como ha sido siempre, un referente provincial y un pueblo próspero. Y un pueblo con una grandísima calidad de vida y un pueblo que además vive entre nuestra costa y esto es nuestra área metropolitana que es la zona estratégica más importante de la provincia de Granada, como se denomina, a mí estas expresiones ya saben que no me gusta mucho utilizarlas, pero bueno, son las que habitualmente los medios recogen, lo que se dice un puerto seco, un lugar de encuentro que puede ser perfectamente ese lugar, este lugar, estos terrenos, como tú has manifestado y en donde yo estoy de acuerdo que puede ser una plataforma magnífica para que la capital, el área metropolitana y la costa y la Alpujarra, también me gustaría incluir a la Alpujarra, también porque geográficamente y estratégicamente es muy importante, hay mucha gente que va a hacer turismo rural a la Alpujarra que podría pasar ese día antes en Padul, mucha gente, mucha gente y yo creo que si somos capaces de hacerlo, no lo va a agradecer mucha gente, así que yo no quiero extenderme mucho porque no se trata de grandes intervenciones, se trata de aportar sensaciones, de aportar políticas y sobre todo gestos y yo quiero que interpretéis hoy el gesto del presidente de la diputación y de su equipo como ese gesto de afecto y ese efecto de cariño de un pueblo que sabemos que es el referente en la provincia de Granada, que queremos que lo siga siendo, pero que somos conscientes que hay gente que lo está pasando muy mal, que solo no podéis y que para eso están las diputaciones, esa es la esencia de las diputaciones, está cerca de los pequeños municipios y sobre todo de los que más lo necesitan y en este momento Padul lo necesita mucho y por tanto pues vengo desde esa lealtad a aportarte nuestro trabajo, nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo y ahí no vamos a mirar ni colores políticos ni cicles, eso queda para otros debates, para otros momentos, para otros tiempos, los ciudadanos hablaron hace unos meses, dijeron claramente que es lo que querían, lo que ahora tenemos es que respetarlo, aceptar el resultado y estar cuatro años trabajando y tiempo habla para que luego ellos nos juzguen que siempre el pueblo sabio y sabrá lo que tenga que hacer dentro de cuatro años, pero eso queda mucho y yo lo que prefiero ahora mismo es remangarnos y trabajar, que es lo que estamos todos deseando, para seguir trabajando, no trabajar, seguir trabajando para salir del pozo donde nos encontramos, creo en Granada, creo en la provincia de Granada, creo en Padul y estoy convencido que con vuestro esfuerzo, con vuestras inquietudes no es necesario tampoco mucho dinero, muchas veces en la vida también un poco de imaginación y de sentido común te puede suplir esa carencia de recursos económicos y ahora tiene mucho más mérito porque hasta ahora hemos estado acostumbrados todos, todos a gestionar en época de vaca gorda y con muchos medios económicos pues se gestiona muy bien, pero ahora que estamos en la vaca flaca es cuando se nota a las personas que vienen con afecto y con cariño y yo estoy convencido que los que estáis aquí pues todos los ponéis todos los días, desde que os levantáis hasta acá, que os estáis para sacar adelante al Padul. Así que, alcalde, muchísimas gracias, ahora si te parece yo encantado, si algún corporativo quiere formularme alguna pregunta y si no es así vamos a dar una vuelta, vamos a saludar a los funcionarios de la institución, posteriormente voy a tener un breve encuentro con el alcalde en su despacho y a las 1 menos cuarto vamos a ir a visitar, como has dicho, la destinería Líber, que yo creo que es muy importante que la veamos porque también estimula a un sector que lo está pasando muy mal, que hay que ayudarlo mucho y yo creo que la presencia del alcalde de la corporación y del presidente de la diputación pues eso es una ayuda mediática y a ver nuestros productos y a fomentarlos. ¿Vale? Estupendo. Muchas gracias.